Empezó tocando en la calle, en los ratos libres que le dejaba su trabajo recogiendo algodón y acabó ganándose un título, el del rey del blues, que ya nadie va a poder quitarle nunca. Bibi King ha muerto esta noche a los 89 años. Nos deja una manera de tocar la guitarra y una voz únicas. La de un hombre que supo adaptarse a los tiempos sin perder sus raíces. Lucille ya no tiene quien la toque. Así llamaba Bibi King a todas sus guitarras en honor a una mujer por la que dos hombres se pelearon en un local en el que él tocaba. Allí forjó su leyenda y dejó atrás su pasado como recolector de algodón en el sur de Estados Unidos. Todo eso marcó su estilo. Consiguió que los blancos hicieran cola para escucharle tocar y cantar blues. Y músicos de todo el mundo hicieron cola para tocar con él. Ese es su legado. Haber fusionado las raíces del blues con música moderna. Con Raimundo Amador se atrevió con el flamenco. Le da las notas y se carga todo, se lo carga todo. Con dos notillas que de esas, ¿eh? Si su manera de tocar atrapaba, sin duda era su voz la que tenía ese no sé qué que terminaba de cautivar. Tenía una forma de tocar muy dulce, pero con mucho sentimiento y una voz muy fuerte, muy poderosa. De joven le preguntaron cuál era su sueño. Que alguien le diga que su sueño se ha cumplido. ¡I need your arms! ¡Sémano en Tim!